Rosa Cándida de Adur Abba Olaf Lodier 1. Como me voy del país y es difícil prever cuando volveré, mi padre, de 76 años de edad, quiere convertir nuestra última cena en algo memorable y cocinar algo sacado de la carpeta de recetas manuscritas de mamá, algo que ella habría podido cocinar en una ocasión parecida. He pensado, dice, hacer el fino empanado y de postre natillas de chocolate con lata montada. Voy a recoger a Joseph en el SAP, que tiene 17 años. A su alojamiento asistió mientras papá inventa averiguar lo de las natillas.